Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? La noche te pereba fue la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío, quizás es una estrella Una estrella roja volando por la Argentina Si me preguntan, ¿cómo me conocían? ¿Cómo no? Y el hueco es de pantalón ¿Vos estás tan fría? ¿Cómo la niña a tu alrededor? ¿Vos estás tan dura? Yo no sé qué hacer La noche te pereba fue la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Es loco, estás mojado, ya no te quiero La noche te pereba fue la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, hay como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, ya no te quiero